Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Mucho de ellas en dos minutos, o sea, son de estas lecturas que me gustaría reposar, me gustaría incluso releer y sacarlas mucho jugo. Así que bueno, voy a intentar explicaros por qué me han gustado lo mejor posible. Hay dos lecturas que las empecé a últimos días de septiembre y las terminé en octubre, creo recordar. Sí, creo que sí. Estoy un poco confusa. Una ya no sé si la terminé en septiembre y no se hable de ella. No recuerdo. Creo que las dos las terminé a primeros de octubre y por eso no entraron en el grupo de septiembre. Bueno, Hans Amann de Shirley Jackson, la segunda novela de la autora que ha publicado minúscula a mediados de septiembre, que hubo bastantes problemas con la distribución de esta novela. Estábamos todas las fans de Shirley mordiéndonos las uñas para que saliera y el día que se supone que salía a la venta, pues hubo un problema con la distribución y no llegó a librerías hasta días después en la mayoría de casos. Pero bueno, pues aquí está. Esta novela la he leído en lectura conjunta con varias chicas más, la mayoría de Bookstagram, que os dejaré sus cuentas en la cajita de información si queréis ir a verlas. Y creo que ha sido muy enriquecedora la lectura conjunta, haber leído esta novela compartiendo ideas con las demás personas con las que lo he leído. Bueno, pues hemos sacado mucho jugo de la historia y a mí me ha encantado, como todo lo de Shirley. Es verdad que creo que es una novela que se sale de lo que hemos leído hasta ahora de la autora. O sea, es la menos convencional. Creo que al ser su segunda novela estaba armando un poco lo que quería contar en sus historias. Lo veo como un proceso de descubrimiento, de encontrar su voz, lo que quería expresarse, lo que quería contar ella. Entonces, pues tengo la sensación de que esta novela es como un compendio de ideas que después ya fue sacando como más en orden. No sé cómo explicarlo. Bueno, lo que quiero decir es que si habéis leído ya el resto de la autora, pues os aconsejo que la leáis, pero un poco con la visión de que no es lo que os habéis notado hasta ahora de Shirley Jackson. Pero no la recomiendo como novela para comenzar con la autora. Porque creo que si comienzas con esta novela, a lo mejor como que se te quita las ganas de leer el resto de novelas. Por la complejidad de ella, porque, no sé, o sea, conociendo más la obra de la autora, más la vida de la autora, como que entras más en la historia y pues vas analizando, ¿no? ¿Esto podía venir por lo que la pasó a ella? No sé, como que comprendes un poco más el por qué ha contado lo que ha contado y cómo lo ha contado. Entonces creo fundamental, pues, no sé, conocer un poco más de la obra y vida de Shirley. No sé si por eso es por lo que a mí me ha gustado, ¿no? No sé si le hubiese leído de primeras esta novela, pues, me hubiese tocado de la misma manera. No lo sé, no os lo puedo asegurar. Lo que os digo es que, pues, a mí me ha flipado. Sobre todo la parte final más onírica de la historia. A mí, o sea, me ha encantado. Yo entro, estoy adentro, a tope, y todo lo que sea simbolismo, metáfora y esos finales abiertos que no sabes muy bien cuál es la moraleja, ¿no? Por así decirlo, o el punto de lo que nos quiere contar la autora, a mí me flipa porque después, hablando con más personas, como que sacas un montón de hipótesis y de ideas de lo que podría ser y me fascina. Después leí Asuntos de Muertos de Nieves Mories. Vale, es que claro, me junté con dos novelas. Esta y la de Sidney, la leí a la vez y, ¡buah! O sea, dos novelas para releer porque... Bueno, no sé cómo deciros. En Agujeros de Sol de Nieves Mories vi esos puntos, ¿no? Esos, no sé cómo decirlo, esos huevos de Pascua ocultos en su narración que suele incluir, como que hace referencia a cosas que pasan después o cosas que han pasado. No sé cómo explicarlo, pero me fascina la forma que tiene la autora de armar un puzzle en su propia historia. Entonces, claro, con Agujeros de Sol era muy cortito, entonces más o menos podías ir siguiendo este laberinto, ¿no? Pero con Asuntos de Muertos es más complicado y es un punto a favor para hacer tiempo después una relectura y seguro que encontrar un montón de referencias y de movidas que hay en esta historia que conectan y que flimpas. Bueno, me ha encantado, me ha gustado muchísimo, tanto la historia como los personajes. O sea, me he enamorado de los personajes. Esos personajes tan atormentados que luchan por su sufrimiento, por lo que han pasado en la vida y aún así quieren salir de ahí, pero ellos ya están en ese bucle de sufrimiento. Y no sé, me encanta, me encanta Nieves Moris, me encanta cómo escribe y lo que cuenta en sus historias. Y bueno, después lees el posfacio que escribe la propia autora de esta historia y entonces ya pues como que te llega más al corazón. Recomendadísima. Después, como estaba tan saturada, necesitaba un thriller un poco más ameno pues que fuese al lío y ya está. Y entonces leí la última novela de las que tengo que me queda por leer de Ruth Ware, que es Juego de Mentiras. Yo ya he leído La Mujer del Camarote 10 y Otra Vuelta de Llave. Mi favorita sigue siendo Otra Vuelta de Llave. Me falta leer uno que es algo de un bosque. Que lo tengo que conseguir. Juego de Mentiras. Juego de Mentiras me gusta mucho la premisa. Además, la ambientación y todo es muy para leer en esta época. Tiene un puntito al principio. Podría ser un puntito de Dark Academia al principio, la ambientación y tal. Pero el desarrollo me ha acabado como aburriendo un poco. O sea, no me consiguió enganchar hasta el final. Creo que es la novela que menos me ha gustado de la autora. Creo, de hecho, creo que es de sus primeras. Si no me equivoco. No lo tengo claro. Ah, no, pues no es de sus primeras. Creo que es su tercera. Si no me equivoco. Bueno, está entretenida. O sea, no me arrepiento de haberlo leído. Me he pasado un buen rato leyendo la novela. Y eso, ya os digo que es muy ambiental para esta época. Pero pues, bueno, se ha quedado ahí. O sea, no se va a convertir en mi novela favorita. Ni de la autora, ni de la vida. Pero bueno, ahí está. Después he leído La joven ahogada de Kathleen R. Kiernan. Que ya os he hablado de la autora en el vídeo que hice de Nuevas autoras favoritas. Porque con esta novela se ha coronado. Y como me pasa siempre, no hay más novelas de la autora traducidas. Mi gozo en un pozo. Siempre igual. Madre mía. Madre mía, qué viaje de novela. O sea, madre mía, qué viaje de novela. Buah. O sea, he podido subrayar la mitad de la novela. Me ha flipado porque hay muchísimas referencias artísticas. A literatura. A música. Parte de unos personajes. Bueno, la propia protagonista de la historia. Con una complejidad fascinante. Pues es un personaje que tiene una enfermedad mental. Un trastorno mental. Entonces pues juega un poco con... Y claro, todo está contado en primera persona. Entonces, pues tú como lector tienes que entrar en su juego. Y entrar en lo que está contando. En que lo que está contando es verdad. Por lo menos es su verdad. Y no sé. Me ha maravillado. Me ha maravillado tanto la forma de contarlo de la autora. Que con la otra novela que leí no me atrapó tanto. Pero con esta ha sido, desde el primer párrafo, ha sido absorción total. Y no sé. Me ha flipado. O sea, de esta novela... Podría escribir un libro sobre esta novela. O sea, con eso os digo todo. O sea, me ha parecido fascinante. Es una novela compleja. Es una novela que al final acaba siendo un poco enrevesada. O sea, no importa tanto la historia en sí. Sino el viaje que haces con la protagonista. Esas historias, dentro de otras historias que se entremezclan. No sé. Me ha parecido fascinante esta novela. O sea, es otra de esas novelas para releer y sacar muchísimo más jugo de su primera lectura. Y os la recomiendo muchísimo, 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 muchísimo. O sea, no sé en qué podría calificarse. Terror abstracto, fantasía urbana. Es que no sé. Bueno, yo creo que está catalogado en terror, ¿no? Pero... No sé. Tiene un punto de abstracción, de onírico, que es que me alucina. Me alucina. Leerla. Bueno, para celebrar Halloween, para celebrar la noche de brujas, ese día, pues yo no sé si fue ese día o el 30. Bueno, entre el 30 y el 31 leí. De Conjuro y otras penas de Angela Slater, de la editorial Dormevela. Es un relatito súper corto. O sea, es una noveleta súper cortita. Pero me ha encantado. No sé por qué la metería dentro de las historias de brujas junto a Carcoma. Tiene ese... Tiene... Tiene... Me ha recordado mucho. Tiene... Pero... Las brujas de Angela Slater. Aunque vosotros veáis la portada y penséis que va a ser algo cuqui. O sea, tiene cuqued, pero es oscuro, ¿vale? O sea, es de esa oscuridad en la que me siento súper a gusto. No sé. Me ha encantado. Me ha encantado Paciencia. Creo que en la antología de Masa Madre hay algún relato más en la que sale el personaje. Así que estoy deseando leerlo. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y... Ha sido top esta novela. De verdad. Estoy pensando leer más de la autora. Está... También podría decirse que se ha convertido en una lectora para leer confortable. Y ya para terminar esa noche, pues, leí un relato de Febenson. De esta antología de relatos. Tengo unas cuantas antologías de terror que lo que estoy haciendo es, pues, un poco dejarlas para estos momentos de... De días concretos del año para leer. Y leí Y ningún pájaro canta. Que me ha sorprendido porque en realidad es una historia de terror que acaba bastante optimista. Así que, no sé. Me ha gustado mucho. Toda la ambientación de la historia y el final me ha gustado. Y me gusta mucho como escribe el autor, la verdad. Con estos dos relatos que he leído de él me ha gustado mucho. Y después leí el segundo relato de esta antología de relatos inquietantes de Violet Hunt. Que se llama La Operación. ¿Vale? Y también tiene un rollo súper gótico que me flipa. Me está gustando muchísimo esta antología. Esta creo que la voy a avanzar más y no la voy a dejar aparcada un año. Voy a seguir leyendo relatos. Y bueno, hasta aquí mis lecturas de octubre. Espero que os haya gustado el wrap up. Contadme qué habéis leído en octubre, qué habéis leído en estos días de... Si habéis optado por alguna lectura temática más de terror, de brujas y demás. Y nada, pues ya os contaré próximamente lo que estoy leyendo ahora en noviembre. Aunque si queréis conocer mi no TBR, pues os recomiendo que vayáis a mi Instagram. Que tiene el mismo nombre que el canal, Ivy Clementine. Y ahí pues veréis un post en el que os hablo de mi no TBR. De lo que quiero leer en noviembre. ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? No lo sé. Estoy en ello. Así que nada, un abrazo. Adiós.